Hola, gracias por estar ahí y voy a comenzar con una nueva receta. Bueno, hoy quiero hacer arbóndiga de berenjena. Pues los ingredientes son muy fáciles y muy ricas. Ahí están estas arbóndigas. Necesitamos una cebolla picadita, no muy grande, dos dientes de ajo, perejil picado. Necesitamos sal, un poco de agua, 450 gramos de berenjena que ya tengo aquí cortada muy chiquitito a cuadritos muy pequeñitos. Los dos dientes de ajo, como he dicho, la cebolla, 30 gramos de espinaca. Y luego necesitamos 3 cucharadas de harina de garbanzo. Y necesitamos también 4 cucharadas de pan rallado y aceite para freír. Bueno, pues vamos a empezar primero con lo que es el sofrito. Bueno, quería comentaros que estas berenjenas se pueden hacer tanto en el horno como fritas. Yo en este caso las voy a poner fritas. Pero si queréis que, para que no engordáis mucho, pues las podéis poner en el horno que luego os voy a decir a qué temperatura y cuántos minutos. Pues voy a comenzar con el sofrito. Bueno, pues en una sartén vamos a poner aceite de oliva, un poquito nada más, para que no se queden pringosas. Voy a agregar muy poquito, lo justo para sofreír la cebolla y el ajo. Y primero voy a sofreír lo que es la cebolla. Y cuando se esté poniendo un poquito pocha, voy a añadir lo que es el ajo. Vamos a esperar a que sofría la cebolla y el ajo para que no se haga muy largo el vídeo. Bueno, pues ya tengo la cebolla colchada, le voy a añadir los dos dientes de ajo. Y le voy a poner un poquito de pimienta, eso ya a gusto, pero muy poquita. Bueno, pues ya que tengo colchado la cebolla y el ajo, le voy a añadir lo que es la berenjena ya cortada a cuadritos muy pequeños. Se le añade también lo que es la cebolla. Y ahora lo vamos a rehogar hasta que la berenjena esté ya flojita. Como las espinas de cazón de las pequeñitas son muy tiernas y espaciasen también a la misma vez que las berenjenas, le voy a añadir un poquito de sal. Eso ya a gusto de cada uno, pero yo no le pongo mucho porque si no, vaya que no salga salado. Bueno, pues ya tengo sofrito también la berenjena con la espinaca aproximadamente unos 10 minutos. Y ahora lo he cortado y lo voy a dejar para que se enfríe y vamos con el siguiente paso. Bueno, pues ya que tengo frío lo que es la berenjena con las espinacas, las cebollas y los ajos, voy a poner en un bol menos de medio vaso de agua. Incorporo las 3 cucharadas de harina de garbanzo y el perejil que tengo ya picado. Le echo un poco, una pizca de sal y lo bato como si estuviéramos batiendo huevos para que se integre y no quede un grumo. Ahora esto se lo vamos a añadir a la berenjena, que como he dicho tenemos ya aquí reservado. Se lo incorporamos y le voy a echar el pan rallado, las 3 cucharadas. Ahora todo esto lo vamos a ir mezclando para ahora poder liar lo que es la arbóndiga y freírla. Bueno, pues mientras que voy mezclando. Bueno, pues ya que tengo mezclado el pan rallado, que es lo último que se le echa, yo lo machaco también así un poco con el tenedor y tiene que quedar una masa que no está clara, no está líquida. Y ahora voy a ir haciendo las bolas para freírla. Otra cosa, si os gusta el sabor del aliño del comino, podéis echarle un poquito de comino molido, que le da muy buen sabor también. Es una sugerencia. Bueno, pues ahora vamos cogiendo y vamos haciendo lo que es la arbóndiga. Vamos liando. Y ahora la freímos, como he dicho, en aceite de oliva. Este... Estas arbóndigas quedan muy bien para, por ejemplo, para un aperitivo. Están muy buenas. Pero sobre gustos no hay nada escrito. A nosotros nos gustan. Bueno. Pues voy a seguir liando las arbóndigas. Y a eso, las ponen ustedes del tamaño que más o menos ustedes os guste. Yo la hago de este tamaño, no muy gorda tampoco. Pero voy a seguir liando para ahora ponernos a freír. Bueno, pues ponemos una sartén con abundante aceite de oliva. Y ya que tenemos la arbóndiga liada, veréis que se pega mucho en las manos. Pero es normal. Vamos a ir friéndolas. Que queden... Un poquito doraditas. No quemadas, pero un poquito doraditas. Voy a cortar para que no se oiga mucho ruido. Bueno, pues ya tengo fritas lo que son las arbóndigas. Las tengo puestas con papel asociente. Y ahora para emplatar. Bueno. Lo que quería deciros antes... Lo mismo se pueden freír, que se pueden hacer al horno a 250 grados. 250 grados, se meten en el horno, encendidos arriba y abajo, 10 minutos. Y si no, pues fritas. Eso ya a gusto de cada uno. Bueno, pues vamos a emplatar y a terminar esta receta. Pues ya tengo terminado y emplatado estas arbóndigas, que las podemos acompañar con ketchup, mayonesa o con cualquier otra cosa que a ustedes os guste. Cualquier salsa, salsa rosa, lo que os guste. Bueno, pues espero que os guste. Seguid viéndolo, poned me gusta, suscribirse si no estáis suscritos. Y muchísimas gracias por estar ahí, por apoyarme y por esas personas tan encantadoras que me apoyáis. Y ya estáis ahí viendo esta receta. Muchísimas gracias. Un beso muy grande para todos. Y hasta otro día. Y ahora toca probar. Buenísimo. ¿Queron? De lujo. Hasta otro día. Muchísimas gracias. Buenísimo. Gracias.